Corte 44 Buenos días, este es un corte informativo para usted. Así le doy a conocer que en San Pedro Itzicán, en el municipio de Poncitlán, Jalisco, continúa la intervención por parte del gobierno del estado. Contrario a lo dicho por el secretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, de que era muy difícil y costoso construir un área de atención exclusiva para enfermos renales, bueno, el titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro Reynoso, adelanta que el Ayuntamiento de Chapala ya realiza los estudios para construirla. Espera que este mismo año comience a atender a los enfermos de San Pedro Itzicán y sus alrededores que, como ya lo hemos informado, padecen de problemas de tipo renal. Y en otra información le doy a conocer que este lunes 10 de abril, el precio máximo de la gasolina magna es de 16 pesos con 53 centavos, el de la Premium 18 pesos con 29 centavos y del diésel 17 pesos con 50 centavos por litro. Así lo informa la Comisión Reguladora de Energía. Expuso que los precios máximos de las gasolinas avanzan un centavo respecto a lo registrado en la jornada previa, en tanto que los del diésel no registran cambios. Hay que mencionar que hasta ahora la gasolina había ido a la baja un centavo casi cada periodo señalado por la hacienda, sin embargo, hoy se da este aumento. Hasta aquí esta información. Estamos en una hora con más. Para usted lo dejamos en Señal Global. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!